En la colonia División del Norte, en el municipio de Guadalajara, un hombre fue atacado a balazos en el cruce de las calles Experiencia y Salvador Alcaraz Romero. Fue llevado en estado regular a la Cruz Verde para su atención médica. La lesión la presenta en el rostro. Se desconoce el motivo del atentado. Testigos señalan que fue una agresión directa.